Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Elberto Chávez y en este consejo rápido vamos a ver una alternativa a la creación de árboles. Vamos primero que nada a deshacernos de la cámara y de la lámpara. Vamos a ir a la vista del frente y yo no sé si usted ha visto, déjeme ver si lo tengo por aquí. Tendría que ser aquí, ah, este, Sapling Tree Generator. Hacemos clic y pues ahí tenemos, podemos darle un, digamos, un grosor a tronco y ramas, luego podemos decir que genere hojas, podemos decir cuántas hojas por rama, etcétera, etcétera, y una gran cantidad de cosas. Me imagino yo, usted está familiarizado con esto, si no, pues, hombre, dígamelo y yo con todo el gusto del mundo le hago un video solamente explicando esta parte del Sapling. Bien, pero eso no es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una alternativa que personalmente hablando creo que es mucho más, no voy a decir que es sencilla porque eso que acabamos de ver es muy, muy, muy sencillo, pero es mucho más económico en términos de la cantidad de caras que vamos a ir generando en nuestro árbol. No voy a explicar cómo hacer las hojas o cómo generar las hojas porque eso ya es cuestión de otro consejo rápido, sino que es simplemente cómo generar árbol y ramas, ya a través de un modificador que se llama el modificador de piel o Skin Modifier. Ahorita, en estos momentos, te explico. Nos vamos al modo de edición de nuestro cubo y vamos a hacer Alt-M al centro. Ahí, ahí, usted no lo ve, tenemos un solo vértice. Ahí está, vea, ¿sí? Este puntito naranja que tenemos ahí es un vértice, así que vamos a regresarlo a nuestro origen. Ahora, con ese puntito seleccionado, vamos a ir a los modificadores, aquí a la llavecita de tuercas, y seleccionamos Skin, este, que graciosamente parece un spinner, un switch spinner de estos que han estado muy de moda y que ya pasó la moda, y hacemos Skin, clic, ¡ah! Vea, vea. Este es el inicio de una maravillosa amistad. Créalo. Vamos a ir al modo de edición y ahora podemos ir haciendo, por ejemplo, E para extrusionar. Vamos a irnos a la vista del frente con uno, y ahora, digamos que empezamos ahí y hacemos E. Extrusionamos, vea, y lo llevamos hasta allá, hasta arriba, hasta aquí. ¿Sí? Ahora, déjenme, vamos a hacer clic aquí para ver, vea, esta parte naranja, verde, hasta que se hace gris, tan gris que se pierde. Esos son los dos extremos, ¿ya? Entonces, como aquí tenemos una sola línea, al igual que con cualquier otro, cualquier otras dos caras unidas, en este caso dos vértices, podemos hacer Control-R para añadir un Edge Loop. Y digamos que lo ponemos ahí. Vamos a bajarlo un poquito. Y ahora, con ese Edge Loop seleccionado, vamos a hacer E de nuevo. ¡Oh! ¡Miren nomás! ¡Miren qué belleza! ¿Y podemos hacer E de nuevo? ¡Claro que podemos hacer E de nuevo! ¿Y podemos seleccionar esto y hacerlo de nuevo? ¡Por supuesto que podemos! ¿Y hacer E de nuevo, sí! ¿Y E de nuevo? ¡Y E de nuevo! ¡Sí, por supuesto! ¿Y lo podemos hacer en otro ángulo? ¡Claro que podemos hacerlo de otro ángulo! ¡Miren qué belleza! ¡Vean qué belleza! ¿Y de otro ángulo? ¡Claro! Ahora, ¿cuál es la belleza de esto? En primer lugar, yo controlo la dirección de las ramas y no estoy atenido a un generador de ramas, como en el sapling. Número uno. Número dos, la cantidad de caras es significativamente menor. Y número tres, en términos generales, el control que uno tiene sobre para dónde van las ramas, cuántas ramas y cómo se ven esas ramas es mucho mayor. Podemos poner otras dos aquí en medio, o más bien otro punto de ramas ahí, sí, claro, control R y otro, vea, y empezamos, E, E y E. Ahora, vamos, que los árboles así así no son, ¿cierto? Porque esto se mira como que todo el árbol tiene el mismo grosor. Vamos a seleccionar esta parte de acá, me parece, este extremo. Vamos a hacer control A. Eso es como hacer un S de escalar, pero con el modificador de piel, skin modifier, es control A en cualquiera de los vértices que hayamos agregado. Control A. Y por ejemplo, control A, para que esta rama no sea tan gruesa. Y así vamos haciendo el cambio respectivo. Ojo, algo importante es, vamos a seleccionar este de abajo, este de aquí. Y vamos a marcar este como la raíz, mark root. Es necesario, sobre todo a la hora de, porque así, digamos, ya sabe el modificador cuál es la raíz de toda la geometría nueva que hemos agregado. De ahí la importancia, ¿ya? Y pues nada, damas y caballeros, esta es una alternativa, repito, al Sapling, al generador de árboles que trae por defecto Blender. Si no sabe cómo utilizar ese generador automático de árboles, vuelvo y repito, por favor, hágamelo saber en los comentarios. Ahora, última cosa, antes de despedirnos, es, podemos agregar un modificador de superficie claro, control 2, y lo más recomendable es tener uno encima y uno debajo. ¿Por qué? Porque vea, las ramas ahí empiezan a tener otro aspecto. Vamos a poner uno más, se me olvida que ya tenía uno, ahí, y vea, cómo va cambiando la cosa. Vamos a hacer control A, y podemos hacer aquí, bajar esto un poco, ¿sí? Y así ir creando las ramas. Ahora, ¿puedo darle más, poner esto más recto? Claro que puedo, control E, déjeme ver, edge slide, no lo puedo. Entonces, simplemente lo vamos trayendo más cerca, a manita, ahí. Y esto se mira como que con, más recto, con mucho menos, con mucha menos curvatura. ¿De acuerdo? Ahí. Y ahora, hago hacia arriba, y hago hacia adentro, y hago hacia arriba, y ahí. Y las cosas se van pareciendo mucho más, no le parece a usted, a ramas de verdad. Control A, le repito, para hacerla más pequeña. Nos quedamos aquí, damas y caballeros, porque si no, esto se va a hacer mucho más a largo de lo que debería, y pues le dejo la inquietud. Vea, así, así, precisamente, es como, al menos a mí, me gusta generar mis árboles, en lugar de hacerlo con el sapling que trae Blender por defecto. Bueno, quiero usted que le explique cómo se utiliza ese sapling, que es muy útil, por supuesto. Pero a la hora, ojo, que el sapling lo hace a través de curvas. Así que cuando nosotros transformamos esas curvas a, ¿cómo se llama?, a un mesh, la cantidad de caras es tremendamente grande. Así que para evitar ese problema, yo prefiero utilizar este método. ¿Es un poco más engorroso? Sí. Pero el control es mucho mayor, y la cantidad de caras es significativamente menor. Si es la primera vez que usted se acerca por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Sí, jole, espero que se quede, de verdad. Espero que esto que está usted viendo en estos momentos, le sirva, y por consiguiente, pues que se quede. Si ha decidido quedarse, pues suscríbase para que le caigan notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí, a este canal, ¿ya? Y también, si me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones están tanto en el post de mi blog. Mi blog es Diseño Libre. Este es aguatemala2s2s2s.numeros.blogspot.com Y también está, por supuesto, en la descripción de este video. Aquí, aquí abajito. Finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor, en mi benefactora, pues no tiene más que llegarse ahí, a mi cuenta de Patreon, cuya dirección también está en la descripción de este video y en el post del blog, y también al final de este video. Así que, pues nada, si se quiere convertir en mi benefactor o benefactora, un abrazo y un beso virtual desde ya. Y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.